Música Habiendo transcurrido el primer año de gestión del periodo 2014-2019 y conservando la misma mística de trabajo tesonero y transparente, encaminado en el permanente deseo de mantener al grande, productivo y hospitalario Cantón Naranjal en la senda del progreso, con la dotación de obras de ornato, vialidad y servicios básicos en el área urbana y rural de nuestro querido Cantón, sin dejar de impulsar las obras de índole social, educativo, cultural, deportivo y turístico. Continuando con la gestión municipal de obras y progresos dedicada al crecimiento diario de nuestra comunidad, en lo que va del año 2015 se han acometido en diferentes frentes, construyendo la obra pública que demanda la ciudadanía. Por eso ha sido importante construir los sistemas de alcantarillado sanitario y agua potable, servicios básicos que estamos empeñados en proporcionar, buscando día a día el ejercicio pleno del buen vivir, tal como lo hemos venido haciendo en la cabecera parroquial de Taura y el recinto Villanueva perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Santa Rosa de Flandes. Con la realización de estudios para la construcción del alcantarillado sanitario del recinto Jaime Rolós Aguilera, la misma que se encuentra en plena ejecución, además hemos asumido la responsabilidad de enfrentar el reto de solucionar la provisión de agua potable a la cabecera cantonal de Naranjal, contando ya con los estudios respectivos, nos encontramos en la búsqueda del financiamiento para la construcción del nuevo sistema de agua potable, cuya obra solucionará la escasez de líquido vital por los próximos 30 años. Hemos abierto varios frentes de adoquinamiento en la ciudad de Naranjal, lo cual ha sido visto con beneplácito por los sectores beneficiados con esta obra vial, esperando cada día superar en cantidad y calidad todo lo que hemos venido haciendo desde el primer día de gestión como administradores del Cantón Naranjal. Para el solace esparcimiento de las diferentes comunidades y atendiendo el pedido de cada una de ellas, se han construido parques polideportivos en la Ciudadela 10 de Mayo, está por entregarse una obra similar en el barrio El Batán. En el recinto Aguascalientes se inauguró meses atrás un hermoso polideportivo, construcción que contribuye a mejorar la oferta turística de este tradicional balneario de nuestro cantón, muy visitado por turistas de todo el país. De igual manera, se entregó formalmente a la comunidad de la cabecera parroquial de Jesús María, en el barrio Nicolás Izaobando, un polideportivo con parque infantil, el mismo que fue inaugurado con una bonita velada. En los actuales momentos nos encontramos construyendo el polideportivo del recinto El Mango, obra que se encuentra avanzada en un 50%. Contribuyendo al ornato a la ciudad, se transformó un sitio oscuro y polvoriento, conocido como el Parque del Niño, en un acogedor y moderno parque muy atractivo y disfrutado por niños y adultos, dándole un toque de modernidad a ese sector frente al Hospital de Naranjal. También estamos en plena construcción del Parque de la Virgen de Chilla, ubicado en la avenida Homero Castro Zurita, en consideración a los miles de devotos que existen en Naranjal, los cuales anualmente acuden a su santuario en el Cantón Chilla. Se han firmado convenios con la Universidad de Guayaquil para obtener del alma mater porteña un aporte importante en la enseñanza de inglés y otros idiomas, que el globalizado mundo en el que vivimos nos obliga a aprender. Por tal motivo, no dudamos en acercar la ciencia y la constante enseñanza a nuestra comunidad. En el aspecto social, hemos firmado convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para ejecutar programas que beneficien a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, para la erradicación del trabajo infantil, buscando la reinserción de los niños, niñas y adolescentes al Sistema Educativo Nacional. Además, mantenemos el servicio de transporte Naranjal-Guayaquil-Naranjal en dos vehículos contratados, a 20 personas que se realizan hemodiálisis tres veces por semana, servicio que prestamos desde hace cinco años atrás. También beneficiamos con transportes a niños con discapacidad para que asistan todos los lunes a la equinoterapia que ofrece el Gobierno Provincial del Guayas. En nuestras unidades de terapia física en Naranjal y Taura proporcionamos más de 10.000 terapias al año, de las cuales un alto porcentaje son exoneradas del pago simbólico de $1.50 adultos y 75 centavos los niños. Mantenemos nuestro apoyo a la práctica deportiva con la contratación de instructores de fútbol, básquetbol, tenis de campo y bailoterapia. Nuestros deportistas se encuentran en competencia frecuentemente, habiendo alcanzado prestigio a nivel local y nacional, ya que muchos de los deportistas salidos de la Escuela de Fútbol Municipal hoy se encuentran incursionando en el fútbol profesional. Para el fomento de la cultura y el arte, mantenemos maestros de guitarra, pintura, dibujo, escultura y teatro. En el aspecto turístico, hemos posicionado a nivel nacional e internacional la Feria del Cangrejo, que este año superó las expectativas en cuanto a la convocatoria, ya que la ciudad de Naranjal fue desbordada por miles de turistas que llegaron ávidos de consumir nuestro preciado crustáceo, como lo es el Cangrejo Rojo, producto de los manglares naranjaleños. Naranjal forma parte de la ruta del cacao y se ha convertido en destino turístico por sus atractivos como manglares churutes, aguas termales, cerro de hallas y su deliciosa gastronomía. Tradicionalmente, cada 12 de octubre se elige a la reina del cantón en una velada de glamour y de belleza, como la que hoy estamos viviendo. Y en este año, como ayuda al financiamiento de las fiestas de Naranjal, estamos ofreciendo la rifa de un Chevrolet Spark cero kilómetros matriculado, el que será sorteado en el mes de noviembre con la Lotería Nacional. Gracias ciudadanía naranjaleña por su comparecencia el día de hoy. Reiteramos nuestro compromiso permanente en favor del desarrollo sostenido del gran cantón naranjal y su valiosa comunidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias.